Ahora sí, Palabras Mayores responde también para las consultas que recibimos a través del WhatsAppero de la matinal, a través de las redes sociales de Canal 10. Y comenzamos con la primera de las consultas, donde solicito la credencial digital de APROS. Habíamos hablado esta semana sobre la credencial digital que a partir del 4 de julio será obligatoria para adquirir o retirar medicamentos en farmacia. Sí o sí deberá hacerlo con la credencial digital. Bueno, vemos en la próxima placa, hay un número telefónico para que ustedes puedan solicitar el código provisorio a aquellas personas que tengan alguna dificultad con la aplicación, que no puedan bajarla por la aplicación o por el ciudadano digital, podrán obtener el código provisorio llamando al 0800-888-2776. 0800-888-2776, opción 5. Si no alcanzaron a tomar nota porque no tenían allí para anotar, nos envían un mensaje y les pasamos el número al que pueden comunicarse. Siguiente pregunta, ¿por qué no me depositaron el subsidio por bolsón de PAMI? Bueno, habría que ver puntualmente en este caso si no lo ha recibido. Recuerden que es un recibo distinto, no es en el mismo que el recibo de los haberes. Si en ese caso no lo tienen, ya han verificado que no ha sido depositado, uno de los motivos puede ser porque recuerden que en junio se modificó hubo aumento en los haberes jubilatorios y tal vez dejó de percibir el haber mínimo. Por ese motivo puede no haber recibido este subsidio. La recomendación es que se comunique al 138 de PAMI y consulte con su número de documento cuál es la razón o el motivo y si hay algún problema habrá que hacer el reclamo para que le reintegren ese monto. Siguiente pregunta, ¿en julio se paga el programa alimentario de PAMI también vinculado con este programa alimentario? No, no se paga. El que se pagó en el mes de junio ya tenía incluido julio. Junio, julio y agosto generalmente se paga incluyendo tres meses, así que no van a cobrar el programa alimentario de PAMI. Y creo que esta es la última pregunta, no sé si nos queda alguna más en las placas, si no vamos a cerrar el Palabras Mayores Responde. Recuerden que todo lo que tiene que ver con el PAMI al 138 es la línea gratuita, ustedes se pueden comunicar y les van dando el menú de opciones. Aquí teníamos una consulta más, ¿cuándo cobramos jubilaciones menores a 42.178 pesos? Comienza el cronograma para jubilaciones el 8 de julio. Hoy ha comenzado a nivel nacional para las pensiones no contributivas el 8 de julio hasta el 21. Es el primer grupo quienes cobran hasta 42.178 pesos. Ahora sí cerramos el Palabras Mayores Responde. Si quedan dudas, si quedan consultas, nos escriben al WhatsAppero de la matinal y nosotros vamos respondiendo a lo largo de la semana. Y les dejo la invitación para mañana a las 7 de la mañana que me acompañen ustedes chicos también, Silvia Andrés, en Palabras Mayores, aquí por nuestra querida Radio Universidad.